y bueno, ya estoy de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en la señal de canal seis punto cuatro, transmitiendo desde Ciudad Juárez para todo el estado de Chihuahua, y como les decía al inicio de este programa, ya se encuentra con nosotros el licenciado Leandro Juárez, quien es el es colaborador, y además, como usted ya bien lo sabe, pues ya tiene bastantes meses aquí participando con nosotros, con diferentes temas, y bueno, pues hoy no es la excepción, vamos a hablar, vamos a hablar de dos temas muy interesantes el día de hoy. Uno se trata acerca de los contratos que se reciben en la administración de Armando Cavada por concepto de publicidad en medios de comunicación, donde pues hay que adelantar que el alcalde Armando Cavada hace unos días tomó la decisión de suspender los contratos a su televisora, bueno, la televisora de la familia, el canal 44, decidió suspenderlos para evitar cualquier situación que se pudiera presentar de conflicto de interés. Es decir, el señor Armando Cavada, presidente municipal de Ciudad Juárez, suspende, cancela cualquier relación comercial con el canal 44 de su familia por 11 millones de pesos. Ese es un tema. Y el otro tema, bueno, pues es el asunto de Juárez Iluminado, un tema que ya tiene más de dos años y medio en el tintero, que se ha estado trabajando mucho en esto por parte del alcalde Armando Cavada, no le han autorizado que este proyecto, también de muchos, de muchos millones de pesos les sea autorizado, y todo porque también al parecer hay un conflicto de interés entre algunos de sus amigos, entre los que al parecer está incluido el City Manager de esta ciudad, o el alcalde suplente de Armando Cavada, y le habla usted del Güero Martínez. Y para este tema, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida al licenciado Leodoro Juárez González, que como todos los martes y jueves está con nosotros, y hoy es martes. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Aquí como todos los martes diría Luz Mariana Nanina, en aquel programa de Tres Patines. La tremenda corte. Tan exitoso es ese programa de Tres Patines, ¿no? De origen cubano, tengo un tema. De origen cubano, sí. Los últimos programas los hicieron aquí en México, me parece que en Monterrey, pero ya grabados para televisoras. Era un maestro de la comedia. Sí, me acuerdo cuando decía que no, Nananina, refiriéndose a quién cuando decía Nananina. A la señora, ¿no? Creo que fue incluso su pareja. Fue enamoradón, Tres Patines, pero tenía un ingenio extraordinario. Me parece que muchos cómicos mexicanos lo tuvieron como como un referente. Como un referente. De la comedia. Además, una comedia sana. Una comedia totalmente distinta a la que hoy vemos en muchos programas de televisión. Sí, a mí me gusta mucho y hasta mi hijo Jaciel ahí lo veía de vez en cuando, pues él es joven, ¿no? Y le encantan esos programas de Tres Patines. Ese era un verdadero humorismo blanco. Sí. Un cinismo de Tres Patines, un cinismo, ¿cómo le pudiéramos decir? Muy elegante. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, pero también hay otros dos que acabo de comentar hace un momento. Y a mí se me antoja así rápidamente también darle una repasadita a lo que sucedió en Cuauhtémoc, en el informe de gobierno de Javier Corral Jurado, allá en Cuauhtémoc, donde pues mucha gente decía que iba a ser, que iba a ser un informe un tanto o cuanto álgido, un informe donde pudieran presentarse incluso algunas situaciones no agradables, tanto para el gobernador del estado como para el alcalde de este municipio, Carlos Tena. Y bueno, pues al parecer todo se desarrolló de manera tranquila, pero este este tema lo dejamos al final. ¿Qué le parece si abordamos el tema de los contratos publicitarios de la administración municipal de Armando Cavada con los medios de comunicación juarenses? Donde, como ya lo comenté hace unos momentos, el alcalde Armando Cavada decide, decide suspender, decide cancelar los contratos con su televisora por aquello del conflicto de interés y que en lo posterior o después pudiera tener un problema de carácter jurídico legal. Los detalles ya los conocemos, incluso por ahí se dio una una estrategia para poder aprobar esos ese contrato de más de 11 millones de pesos para el canal 44 con un regidor, un regidor muy identificado con Armando Cavada que firmar esos contratos en ausencia del alcalde. Este es el primer tema, licenciado Juárez. Sí, por ahí este hablando de contratos de publicidad del gobierno con los distintos medios, yo considero primero que deben de ser un poquito más equitativos con los medios según la necesidad que tengan de publicitar pues muchísimas cosas que incluso la misma ley les obliga a los gobernantes a publicitar. La segunda cuestión es que el concepto por el cual hacen los contratos pues que realmente se cumplan, que las pautas de publicidad realmente se cumplan y que efectivamente sea algo que deban de publicitar, no que sea el rendir o hacer crecer algún gobernante. No, aquí se trata de actos de gobierno, no actos propiamente de la persona del gobernante y esas cosas yo veo que no se han cumplido. Por otro lado, en este contrato que dice según estas fuentes juárez que usted me mencionaba ahorita antes de entrar a cámara. Sí, plan estratégico de Juárez. Plan estratégico de Juárez. Fue quien fue quien difundió precisamente esos esos contratos que vamos a ver. Y luego Norte Digital también, ¿verdad? Da a conocer esto. Y luego Norte Digital da a conocer la cancelación. Sí. Pero si le parece licenciado para que la gente que nos ve en este momento tenga. Sí, ahí están. Tenga una clara concepción de lo que estamos hablando, pues estos son los contratos precisamente que se autorizaron para el ejercicio dos mil diecinueve de este año que estamos en estos momentos pues desarrollando. Los los contratos fueron de esa de esa manera como lo estamos viendo ahí ahí en la pantalla. Déjeme decirle que en primer lugar tenemos ahí en pantalla al diario de Juárez que tiene una cantidad de quince millones y medios de pesos por contrato de publicidad para este ejercicio dos mil diecinueve y luego seguía o sigue o seguía porque al parecer ya se cancelaron el contrato con canal cuarenta y cuatro de once millones de pesos y luego después después canal cinco con cinco punto nueve millones de pesos le sigue Juárez hoy que tengo entendido es la misma empresa. Es la misma empresa, es un periódico por ahí. Es un periódico que circula no sé cuántos ejemplares impresos se tirará pero ahí está otro contrato para la misma empresa de otros cinco punto nueve millones de pesos que ya sumados pues son más de once millones de pesos también y luego de ahí para abajo ya de ahí para abajo pues sigue Radio Net con un contrato pues ya de cinco punto millones cinco punto cuatro, Radio Rama con un contrato de cuatro millones de pesos, luego el mexicano con tres punto seis, luego sigue la Polaca y de igual con tres millones y medio de pesos, Nueva Era igual, Univisión tres punto dos millones de pesos, Radio Cañón con dos millones, el Puente Libre uno punto ocho millones de pesos, Radio México uno punto seis millones, TV Azteca, TV Azteca un millón de pesos, Multimedios ochocientos mil pesos y finalmente está EXA con ochocientos mil pesos también y a mí me llama la atención aquí si los clasificáramos de acuerdo a la importancia de los medios de comunicación, bueno pues están medios locales por muy por encima de medios internacionales como es TV Azteca, como es Univisión, como pudieran ser otros que estábamos ahí pues mayormente favorecidos por encima de estas televisoras que son pues con mucha presencia en el país. Bueno pues lo que estábamos diciendo ahorita hay una inequidad en cuanto a lo que se contrata a los medios por ejemplo dicen es que son los medios más efectivos. Televisa no está. No no está Televisa no, es un medio que tiene mucho rating, no está usted tampoco. No estamos nosotros tampoco, tampoco. Pero están medios impresos que ya definitivamente ya no. Pero déjame decirle que con nosotros no ha habido ningún tipo de relación con la presidencia municipal, ninguna, ninguna. Pero yo lo que veo por ejemplo medios ya impresos diario mexicano, pues ya su circulación, el hoy es mínima y además su eficacia es casi nula definitivamente. Son mejores las redes sociales que esos medios sin embargo se les está inyectando mucho dinero y pues se me hace que la política en cuanto a difusión de lo que hace el municipio como administración me parece que está mal planteada. Me parece también que aquí lo que sucede como sucede en muchísimos medios a nivel estatal y a nivel nacional a veces lo que se compra son los aplausos, los halagos y se pagan los silencios. Exactamente. Este es el problema que estamos viendo en los medios. Por otro lado, si le aplaudo. Te pago para que no me pegues o en su defecto hasta para que no digas nada. Sí, o te compro para que guardes silencio. Exactamente. Eso es lo malo, está viciado porque si tiene la administración municipal la necesidad de difundir lo que hace, pero el dinero que está implicando en eso está total y absolutamente desproporcionado porque yo sí veo que hay pautas de información en los medios, por ejemplo en televisoras, pero pues que no te emborraches y manejes porque es muy peligroso. Ya lo sabemos, ¿verdad? No se justifica pues la cantidad de recursos que se mete a medios ni tampoco se justifica que unos medios que no tienen el rating y la difusión o el auditorio que pudiera llegar. La aceptación del público. Y aceptación, pues sean los que se llevan unas tajadas grandísimas. No digo que no tengan rating. Sí lo tienen, pero es muy desproporcionado lo que se les paga. A veces yo veo que hay más pautas publicitarias para vender papitas de alguno, voy a tal tienda que te traigo, ¿no? O colchoncitos o cobijas. Y no creo que ellos le metan a los medios eso, las cantidades exorbitantes que mete el municipio. Es que sería bueno preguntarle al alcalde y a su directora de comunicación social, creo que se apellida Lueva, ¿no? ¿En base a qué se hacen esas asignaciones o en base a qué se hacen esos contratos? Porque como bien dice usted, el rating de algunos medios de comunicación pues no existe, no está. No está para esa cantidad de dinero que le están aplicando. No está para esa cantidad. Y por eso yo decía que ahorita que me sorprende mucho, por ejemplo, que no esté Televisa, que es una empresa que es reconocida mundialmente, TV Azteca lo mismo, Univision que también es reconocida mundialmente. Y en cambio están otros medios que, como usted bien lo comenta, pues no tienen ese rating y están favorecidos como ningún otro. Sobre todo los impresos, ¿verdad? Y luego pues uno conoce la orientación editorial que tienen los medios y en este caso pues se callan para hacer algún análisis de la administración donde no salga favorecida. Por otro lado, pues sí le aplaudo al presidente municipal el que haya cancelado el contrato con el Canal 44, que tiene muy buen rating. Ahí sí no lo podemos negar. Una televisora de muchos años. De muchos años. Me parece injusto. Y además de un esfuerzo, hay que reconocerlo, un esfuerzo muy fuerte que hizo don Arnoldo Canario. Desde abajo hasta donde ha llegado. Construyó de abajo hacia arriba, pero de una manera constante, fuerte. Sí, le costó un esfuerzo grande y mucha visión en cuanto a la comunicación. En ese sentido se me hace injusto porque por el hecho de que Armando sea el presidente y esta empresa pues tenga una historia ya tan fuerte, tan cimentada, que no se le dé publicidad simplemente porque hay un conflicto de intereses. Bueno, eso son cosas de ley, ¿verdad? Sí hay un conflicto de intereses que trataron de salvar diciendo, bueno, pues que firme un regidor, que el presidente se salga y que este acuerdo se tome aquí sin que el presidente tenga que influir. Sigue siendo presidente. Tenemos que entender que el código municipal, las leyes, la constitución, pues le da el carácter al presidente de apoderado general, ese del municipio, porque el municipio es una persona moral que tiene sus órganos de representación. Y vamos a decir que en eso hace las veces de un apoderado general y el que ejerce el presupuesto del municipio a través de las distintas dependencias es el presidente municipal. En otras palabras, él es el que le da validez a los actos jurídicos, a los contratos y demás que realiza la presidencia municipal a través de sus órganos de representación. Entonces, el principal de representación, el vital de representación del municipio es el presidente municipal. Un regidor no tiene esas funciones, de acuerdo al artículo 28 del Código Municipal, no tienen las funciones. Ni aunque se le hayan asignado en ausencia del presidente municipal. No, es que no haya ausencia del presidente municipal, solamente que el presidente municipal hubiera pedido una licencia indefinida o alguna cosa donde tuviera que haberse determinado por el ayuntamiento que este se va a hacer cargo de las funciones del presidente municipal, se va a hacer cargo de la oficina del presidente municipal. Entonces, desde su punto de vista, el licenciado Juárez, ¿qué fue lo que encontraron o qué fue lo que detectaron o se dieron cuenta para dar marcha atrás con ese contrato que se firmó por parte de ese regidor? ¿Qué fue lo que vieron que les hizo dar un paso de costado? Que el regidor no legitima el contrato, porque no tiene facultades para eso. Sí, es nulo de origen. Y por otro lado, el presidente por el hecho de salirse de esa estancia no deja de ser presidente, sigue siendo, vamos a decir otra vez, el apoderado general del municipio y es el que le da validez a los actos jurídicos porque él es el que ejerce el presupuesto. Y en un contrato de esta naturaleza se está ejerciendo un presupuesto. El cabildo lo que hizo es aprobar ese presupuesto, pero quien lo ejerce es el presidente municipal a través de contratos y a través de actos distintos, ¿no? Entonces, el hecho de esta chicana que trataron de hacer ahí, pues ni un coyote de derechos se hubiera atrevido a hacerlo, ¿verdad? Está mal, ahora ya se dieron cuenta, están rectificando, les felicito por eso. Yo no les reprocho tanto un error, sino lo que les reprocho es que no corrijan. Y están corrigiendo, eso habla bien, pues, del presidente, por lo que sea, por la presión que haya tenido o por el análisis que hayan hecho de esto que hicieron tan burdamente, bueno, pues es plausible, porque hay otros que a pesar de que están chuecos dicen, por aquí nos vamos y no damos marcha atrás con nada. Bueno, eso me habla bien en este caso del presidente municipal. Cometió el error, pero también se dio cuenta. Pero lo está corrigiendo. Y lo corrige. Sí, y eso para mí, pues, es bien, es bien. Yo, insisto, le aplaudo porque todos cometemos errores, unos dolosos, otros imprudenciales, pero finalmente no está el chiste del ser humano en cometer errores, sino en saber corregirlos, en saber remediar las cosas. Bien, pasemos ahora al tema, y bueno, ¿qué calificación le damos a este tema en cuanto a ese error que se cometió, en cuanto a esa chicana o chicanada que se intentó hacer legal y ahora el paso atrás que da para corregir? Sí, a la chicana le pongo cero, pero a la corrección le pongo diez. Perfecto. Bueno, entremos al otro tema del Juárez Iluminado, un asunto que ya lleva más de dos años, casi dos años y medio, y todavía permanece Ciudad Juárez, pues, no iluminada, sino en tinieblas, porque por las noches es verdaderamente patético salir a esta gran ciudad y darse cuenta de que todavía un 70% de la ciudad está, pues, si no con velitas, pues, prácticamente apagada. Sí, yo pensé que el Juárez Iluminado ya lo habían velado y sepultado, porque, pues, nació muerto, por así decirlo, ¿no? No viable. No sé por qué el presidente cada vez lo revive y últimamente revive ese proyecto de concesionar el alumbrado público. ¿En qué consiste la concesión del alumbrado público? En pagar un dineral y comprometer recursos futuros para simplemente que una empresa compre lámparas y las ponga. Eso es todo. Eso es todo el trabajo tan técnico que tendría que hacer la empresa, pero que al municipio y a la actual administración le saldría muy caro, pero peor a las próximas administraciones que estarían pagando un servicio de comprar lámparas e ir a ponerlas, que no tiene mayor complejidad técnica, no se necesita ser un gran técnico en iluminación para saber comprar lámparas y ponerlas. En todo caso, pues, las amas de casa les pudieran dar una orientación en este sentido. Cuando se funde un poco, se sube en una silla, lo quita y pone otro. Lo mismo sucede aquí, pero ya a nivel ciudad. Se funde una lámpara, va y se quitan las que ahí se suben en una canastilla y ponen otra. Conectan dos cablecitos y le aprietan un tornillito y se acabó. Pero bueno, entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque ya son dos años y medio y parece ser que el tema va para largo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay un asunto de negocios entre gente que ha llegado a la administración municipal o definitivamente hay cerrazón, tozudez o autoritarismo? ¿Qué es lo que hay en esto? No, yo pienso que hay ahí más bien negocio. ¿Negocio? Sí, como se hacen ahora los negocios entre las administraciones públicas y los particulares. Antes la corrupción era, allá en la antigüedad, no, agarrar un peso de la caja y echárselo a la bolsa. Ahora se hace a través de negocios. Y me parece que atrás de esto hay un negocio porque pues ya era tiempo de que hubiera reflexionado la administración municipal en el sentido de que sale muy caro concesionar y no hay ninguna necesidad de concesionar porque por otro lado el pueblo no le está exigiendo al presidente municipal que de una sentada modernice todo el alumbrado público de esta ciudad que ahorita que cambie 109 mil 375 luminarias y que todas las ponga LED y que modernice. No, nadie le está exigiendo eso. Lo que le está exigiendo es un avance en este equipamiento de la ciudad para prestar un servicio adecuado que técnicamente no requiere de mucha especialidad, de ninguna especialidad. Con la gente que tiene servicios públicos municipales pueden quitar y poner lámparas. El que me pongan ahí es más el que barre ahí puede ir a hacer ese trabajo. Entonces creo que aquí, como dicen en mi pueblo, este Sotol trae agua. Correcto. Algo esté escondido atrás de todo eso porque comprometer tantos recursos para algo que no lo requiere me parece que es un desacierto de carácter administrativo que se presta a sospechas de corrupción pero corrupción en este caso pudiera ser asquerosa. Bueno, ojalá que esto se resuelva ya en un corto tiempo porque Juárez necesita que sus autoridades trabajen por Juárez y no que las autoridades de Juárez trabajen para sus amigos o para sus compadres o para empresas a modo de la administración. Mire, si en lugar de pensar en esa fantasía de resolver el problema de una sentada concesionando y comprometiendo los recursos de las próximas administraciones, si hubiera puesto a poner, a comprar lámparas de 5 mil en 5 mil y las estuviera poniendo, ahorita ya tendríamos a Juárez iluminado, no modernizada todo el alumbrado, no modernizado, ni resueltos todos los focos oscuros donde no hay equipamiento, pero no estaríamos en penumbras. Ya estaría resuelto ese problema, incluso se le daría un avance muy fuerte a lo que es la modernización del alumbrado y dejarles a las próximas administraciones en lugar de deuda mejor esos recursos para que ellos sigan comprando luminarias, irlas poniendo hasta que completen luminarias LED y luego enseguida, bueno, pues ir trabajando con nuevas bases, arbotantes, brazos, lámparas en los lugares donde hay lunares oscuros, por así decirlo, nuevas colonias. Ya para irnos, licenciado Eleodoro Juárez, agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy. Finalmente, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, estuvo en Cuauhtémoc, en un municipio donde ha tenido conflictos con el presidente municipal o el presidente municipal con el gobernador del estado. La cosa es que se dio el informe de gobierno en Cuauhtémoc, se dio banderazo para una vialidad muy importante allá en Ciudad Cuauhtémoc, creo que es la avenida Manuel J. Cloutier, tengo entendido, y bueno, se sentaron, se dieron un abrazo, se dieron la mano y prometieron trabajar juntos. Qué bueno que haya sucedido eso. Sí, bueno, se saludaron, tipo saludo de la migra, ¿no? ¿Cómo? Muy hipócrita. ¿Usted cree que fue un migra? No, no se crean, no puedo decir eso, se sonrieron mucho, entonces, mire, me da gusto que lo hayan hecho, me da gusto y que la iniciativa haya salido del gobernador de tratar de tender puentes con el presidente municipal de Cuauhtémoc, donde ha habido unos conflictos muy fuertes, ambos hablan muy mal uno del otro y los dos tenían razón, pero con esto, de alguna manera, vienen a resolver ese conflicto a través de la diplomacia, a través de los buenos oficios, aunque su corazón no esté entregado al otro, no importa eso, la administración pública, la política, bueno, la forma dicen que es fondo. Pero es que si piensan que su corazón debe estar entregado uno al otro, pues es un error, porque ese corazón debe estar entregado a la ciudadanía, si les votaron por ellos. Sí, sí, a quien hay que amar es a la ciudadanía, y acá, pues hay que tener esos buenos oficios, sale del gobernador, le felicito por eso, también parece que aquí con Armando Cavada ya tiene una mejor relación, parece que está mejorando su relación con el presidente de la república, bien, no es una forma de ser del gobernador, el gobernador más bien es de ataque, es de choque, así ha estado acostumbrado toda su vida, pero ahora dominando, teniendo algo de dominio propio, bueno, pues está atendiendo esos puentes, qué bueno, ojalá y sea para bien de la población, pienso yo que sí, pienso yo que sí, a mí me dio gusto verlos juntos, la verdad. Qué bueno, si me permite voy a ir a una breve pausa, licenciado Leandro Juárez, y al regresar, bueno, me están comentando aquí en producción que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada Alvírez, acaba de emitir un boletín de prensa a la ciudadanía juarense, donde niega que un juez federal lo esté citando para responder por este asunto de emisiones, de la omisión en que incurrió, al parecer, en el asunto de emisiones de los estacionamientos. Ayer estuvo aquí en este espacio la abogada Irma Medrano, donde nos enseña, nos muestra un oficio que se recibió ya en la Judicatura Federal, donde un juez de distrito lo está citando, solamente que haya habido algún error, que lo dudo, porque aquí vimos el oficio donde se le está citando al alcalde Armando Cavada, y bueno, sobre este asunto regresamos y lo comentamos. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!